¿Qué es lo que estamos intentando proteger los dos en realidad? Han pasado 50 años desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Hemos vivido nuestra vida sin haber conocido la guerra. La violencia sí, pero eso se define como criminal. No ha habido un tiempo en que todo el país estuviera dedicado a la violencia legal. ¿Paz? ¿Es la paz lo que intentamos proteger? ¿Qué significa la paz para este país, para nuestra ciudad, para nosotros? Todos los esfuerzos y la pasión que puso Japón en la guerra terminaron con Hiroshima y la derrota. Luego vinieron los americanos trayendo su discuación nuclear, su guerra fría, su guerra de goma de mascar Hollywood. Y ahora, por todo el mundo hay guerras pequeñas, guerras civiles, sufrimiento, miseria, muerte. Somos un país rico. ¿Y a dónde nos ha llevado nuestra riqueza? A los cadáveres ensangrentados y todas esas guerras. Esos son los cimientos de nuestra paz. Ahora nosotros ponemos tanto esfuerzo en la indiferencia como pusieron nuestros padres en la guerra. Otros países, cómodamente lejanos, pagan el precio de nuestra próspera paz. Hemos aprendido muy bien a ignorar su sufrimiento. Pero por repulsiva que sea la paz, es vital protegerla. Puede que sea una paz inmoral, puede que sea una paz injusta. Pero una paz injusta sigue siendo mejor que una guerra justa. Comparto su repulsión por las guerras justas. Si alguna vez existió tal cosa, fue la guerra contra los nazis. Nuestros aliados, Goto, nuestros aliados. Pero cuántos millones de personas han muerto a lo largo de la historia por la causa de lo que sus líderes llamaban guerras justas. A mí me sigue pareciendo que la línea que separa una guerra justa de una paz injusta es realmente muy fina. Si una guerra justa es una mentira, ¿es menos mentira una paz injusta? Nos dicen que hay paz, pero miramos a nuestro alrededor y aunque no podamos ponerle palabras, nuestras vidas nos dicen que no podemos creer lo que nos dicen. Al final, toda guerra deja paso a la paz, por así decirlo. Y toda supuesta paz es la semilla latente de la guerra. Por tanto, es solo cuestión de tiempo y la dura realidad de la guerra acaba con nuestra ilusión de que la ausencia de la guerra es la paz. Y le vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que intentamos proteger? Disfrutamos de la paz en las pantallas de televisión mientras que fuera de la cámara, las guerras hacen estragos. Olvidamos que estamos solo a un paso de los frentes de batalla. No, no olvidamos. Simplemente nos llegamos a recordar. Eso no puede continuar. Algún día, de alguna forma, seremos castigados. ¿Castigados? ¿Por quién? ¿Por Dios? Cualquiera en este mundo puede ser como Dios. Y más en un universo que no es mayor que su propia mente. Todos presentes, todos conscientes, pero a la vez impotentes, fuera de los confines de sus cabezas. Y lo que Dios no puede hacer, lo intentarán los hombres. A no ser, a no ser que los detengamos. Hay que detenerlos. Esa es nuestra misión. No, no puedo olvidar que hay personas reales que viven ahí. Algunas son malas, pero otras no. Algunas son ambiciosas, pero otras están satisfechas. Unas pocas son extraordinarias, pero la mayoría son normales. No son un espejismo. Supongo que ni siquiera ahora lo comprenden. La gente siempre llega a la verdad cuando ya es demasiado tarde. Y dicen que la generación de los jóvenes no vale mucho.